No es natural que en el planeta tanto ande mal que el hombre agreda al hombre Hola amigos de ustedes, mi nombre es Cristofo Arauz ¿Qué estoy haciendo hoy para prevenir el contagio del COVID-19? Pues en primer lugar, lavarse las manos con constancia, con agua y con jabón En segundo lugar, es evitar aglomeración, prevenirlo que esté en tus manos Gracias por ver el video